han visto vídeos de especialmente en youtube que se ve de muy mala calidad ustedes dirán que qué pasa con este creador que los vídeos se ven demasiado borrosos tengo dos teorías una que depende el teléfono en que usted lo vea cada teléfono pues creo que se va adaptando a digamos el se depende del teléfono que ve el vídeo porque yo puedo grabar un vídeo en full hd pero dependiendo el teléfono en el que usted lo vea así se va a ver en buena calidad o mala calidad en mi caso siempre ya llevo que soy unos 67 años más o menos que uso los teléfonos de la manzana mordida pues por lógica pues tiene que verse bien de buena calidad pero hace un tiempo eche de verde que incluso mis pocos vídeos se veían un poco borrosos qué pasaba que youtube bajaba la calidad de mis vídeos pero yo creía que eso yo tenía que activarlo para que a todos ustedes les apareciera en full hd vean más menos así se ve un vídeo cuando lo baja youtube a la más mínima calidad la calidad recomendada se ve pixelado todo borroso así que yo creo que a nadie le gusta el vídeo así borroso y aquí está la diferencia ya un vídeo ya de con más calidad qué es lo que hay que hacer pues se mete en la ruedita de configuraciones se va a calidad y se pone en full hd depende si yo lo grabé en hd pues así le voy las opciones a ustedes de ponerlo en la mayor calidad posible porque si es molesto verlo es muy poca calidad se ve borroso pixelado entonces esta técnica si no la sabían apliquenla para que ustedes puedan ver los vídeos favoritos de ustedes no sé cualquier creador de contenido que le esté mostrando todo contenido para que ustedes puedan ver de mayor calidad acá pues lo que sucede a mí por ejemplo me parecen todos los vídeos en buena calidad pero creo que eso va dependiendo de el teléfono que uno tenga por ejemplo en la computadora se ven pero claritos con estos vídeos pero automáticamente ya detecta en qué calidad fue grabado y editado y pues así los ponen pero en el teléfono sin dado cuenta que es diferente por ejemplo los que usan android no se actualiza automáticamente así que ya saben si quieren verlo en mayor calidad pues hagan lo que les dije configuración calidad más alta calidad o full hd está 1000 1080 y así sucesivamente así que espero les haya servido gracias por ver ya saben si les gustó la información si quieren que les va a ser útil pues me gusta algún comentario suscribanse ya somos en youtube 118 mil suscriptores así que los invito a que se suscriban que den like que hagan un comentario así que saludos